Bueno mi gente, continuamos hablando aquí del Undertaker y su introducción al Salón de la Fama. Yo hice un video, esta es la parte número 2, yo hice una parte número 1, vayan a ver el otro video que yo hablé sobre la introducción de este discurso que iba a dar Taker, donde Vince McMahon lloró, mencionó a grandes superestrellas como Yokozuna, a King, Paul Bear, toda la gente que ayudó durante las tres décadas de la carrera del Undertaker. Ahora vamos a hablar del discurso que nos dio Taker, vayan a ver la parte número 1 del video para que vean lo que yo hablé en ese video y ahora vamos a hablar de la parte número 2 aquí. Bueno, en el discurso Taker dijo lo siguiente, por más de 30 años yo he sido el The Phenom, The American Badass, ahora vengo como Mark Calloway, amo este negocio con todo mi corazón, gracias a todo el universo de la WWE. Los muchachos fueron la motivación que necesitaban muchas noches para levantarme de esa mesa, de la sala de entretenimiento, trabajar mi camino hasta el ring y superar mi dolor. Así que esta noche no se trata solo de mí, se trata de todos cada uno de ustedes. Mis hermanos, mi hermano me puso su, básicamente dice aquí, mi hermano puso en mi hombro y me dijo, Mark, no puedes vivir toda tu vida por lo que mamá y papá quieren que hagas, o por lo que tu compañero de equipo quieren que hagas. Tú eliges qué vida llevar. Yo elegí amar, y dice el Undertaker, yo elegí amar la lucha libre. Esto es parte pequeña de lo que dijo Taker en el discurso, aquí lo voy a brincar a otra parte. Ahora también se refiere a Paul Bear. Paul Bear le encantaba gastarme en bromas pesadas, no podía dejarme un trago de mal gasto. Paul Bear fue alguien que lo hizo reír mucho y que lo extraña mucho en la vida. También habló de Kane, en nuestra historia se extiende a largo, a dos décadas como los hermanos de la destrucción, la mejor historia de la lucha libre jamás contada. Sin duda, eres el ser humano más genuino que conozco. Glenn, te quiero, por cierto, me pidió que lo llamara señor alcalde. Y también, por último, se eligió el más significado momento de WrestleMania, fue el día antes de WrestleMania 25. Ahí estábamos John Marco, el exencional Mr. WrestleMania, el señor WrestleMania, contra el fenómeno, The Phenom, Undertaker, con su racha invicta. Son momentos especiales que Taker nos contó y nos dijo. Taker, sin lugar a dudas, un tipo muy, 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 muy amado, muy querido, muy apreciado y muy respetado. Muy respetado. Es aquí, mi mamá ha estado conmigo durante años y me dijo, ¿cuándo vas a conseguir ese bendito anillo de salud de la fama? Mamá, lo logramos, te amo. También habló con su esposa, Michelle, Michelle dijo, te amo. Recuerdo cuando llegó a la W, había dos personas que ella no quería conocer, que eran Kane y The Undertaker. Creo que las asustamos porque éramos muy grandes y dábamos miedo. Te amo y gracias por estar conmigo, su esposa. Y también se refiere, por último, dos personas más, por último, que es Mr. McMahon, que es como un padre para él. Que le ha enseñado mucho sobre nuestro negocio y ha sido un amigo increíble y una figura paternal importante, especialmente después de mi padre falleció. Las lecciones que aprendí durante los tres décadas te continuarán guiándome por el resto de mi vida. Gracias por el regalo de The Undertaker, lo que es más importante. Gracias por tu amistad, que es lo más importante. De The Undertaker, dándole las gracias a McMahon por ser un padre, por ser un guía, por darle la visión y las enseñanzas de cómo el negocio funciona. Felicidades, Taker. Felicidades de McMahon por este tremendo... Bueno, y por último, para concluir, The Undertaker dice, el universo de Dolly, no hay nadie como ustedes. Gracias por su apoyo. Gracias por hacer este viaje conmigo durante las últimas tres décadas. Pueden estar tranquilos porque The Undertaker ha entrado al salón de la fama. Y por último, The Undertaker dice, nunca digas nunca. Una frase muy utilizada en la lucha libre profesional. Y algo muy interesante, nunca digas nunca. Será que... Primeramente, él dijo, para el orden cronológico, él dijo, rest in peace, descansa en paz. Se detuvo y se giró hacia la chaqueta y sombreros colocados en un maniquís. Se puso un sombrero y la chaqueta antes de decir, nunca digas nunca. So, seguramente, no sé si esto signifique que esto va a ser algo de que haga un comeback. No sé. Ustedes tendrán que tomar sus propias decisiones y sus opiniones en los comentarios. Serán muy, muy buenas recibidas por este servidor. Por favor, deja tu like. ¿Qué te opina del discurso de este señor, Mr. Undertaker, Mr. Calway? Suscríbete y nos veremos hasta la próxima. Chao.